Esas caricias que siempre me dabas al amanecer Ay me hace falta y ahora que te vas no se que voy a hacer Esa mirada que me daba paz, hoy me hace falta para respirar Debo entender que todo un principio llega a su final Hoy tú te marchas y entre tus maletas te llevas mi paz Llevas contigo mi felicidad, es tan difícil dejarte de amar Qué difícil la despedida, sin tu cariño estoy muriendo en vida Me duele hasta respirar, es tan difícil continuar Qué difícil la despedida, desde hace días mi sol ya no brilla Me cuesta tanto aceptar, que me has dejado de amar Pienso en los momentos tan bonitos que vivimos tú y yo Para que olvide mi amor, esa idea de dejarnos Un adiós no es lo más conveniente, el momento de hablar Junto por punto aclarar, todo aquello quiero matar El ejemplo de esa noche de locura Cuando llego tarde a casa y pierdo la compostura Levantándote la voz te digo no me digas nada Y tú me gritas que te pasa En aquellas convivencias entre amigos Que terminan convirtiéndome en el peor de los cretinos Que tengo los ojos puestos en la chica de al lado Y a ti no te hago caso Siempre nos peleamos por alguna otra razón Pero al final seguimos entregados al amor No somos nada iguales, pensamos muy diferente Yo soy siempre el culpable y tú eres la inocente No tengo permiso para equivocarme en nada Yo soy siempre el villano y según tú eres mi espalda Y aún así te amo Y aún así te cuido Espero en Dios y siempre estás aquí conmigo Oye que eres tú lo mejor que me ha sucedido Esto es para ti mi leina Es la conclusión Era el sexo perfecto Lo que había en nuestra cama No dejamos jamás ni un pedazo de piel sin calor Él se hacía nuestras gags Era lo que importaba Complacé los sentidos Hasta perder la razón El peor de los silencios Se metió entre nosotros Y no existe el menor interés de decir la verdad Esos de la razón Ni el temor de estar solos Consumido el deseo Nada nos queda ya Nada nos queda ya Nos faltó en cada mes Nos faltó entregarnos el alma Compartir sentimientos No solo una cama No pensamos que el tiempo Mojará las ganas Que el deseo por el cuerpo se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos con tiernas palabras Y quitarnos la ropa sin tocarnos la piel Fue el sexo perfecto lo que hubo en la cama Pero eso no basta y nos toca perder Alfonso García Llegaste como un ángel a mi vida Con el corazón sangrando Me curaste las heridas Llegaste porque así quiso el destino Tanto tiempo siendo amigos Lo intenté pero no pudo ser Hasta que un día tú me viste diferente No hagas caso de lo que diga la gente Yo te amo con locura Y por ti volví a nacer Llegaste tú Para cambiar mi vida Llegaste tú El amor de mi vida Por ti sé que Jamás sin esperanza Hoy vivimos nuestras vidas para siempre Que por ti cambió mi suerte Me fasciné estar contigo Estamos viviendo los dos En la misma casa Tú dices que todo está bien Pero algo te pasa Pero algo te pasa Si tu sospecho me vas a dejar Lo noto y lo siento Tus caras parecen hablar Gritan tu silencio Andas distante como en el cielo Ya no me hablas Me estás aplicando La ley del hielo ¿Por qué eres tan fría? Y ya no me miras ¿Por qué no me besas? Como antes los días ¿Cómo es que dejamos de entrar el olvido? Y cuando el dolor se volvió nuestro amigo Porque estás tan lejos Estás a mi lado Mediamos te pasa Estás esperando No quiero perder Y te reacciona Te pido Me muero sin ti Porque te necesito Háblame, dime algo Me hace falta Un abrazo Oh, 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 oh Que te daries Hoy para siempre Ya no regreses No ves el otro Después que te entregué mi vida Te di mi alma No pienses en volver Ahora no te necesito Cárgate ahora mismo No te quiero ver Mujer Eres muy mala Eres muy mala Es vida tan cruel ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? Te necesito mi amor Regresa pronto Regresa pronto Sin tu amor Me echo a perder DJ Alfonsi Este es un mix exclusivo De DJ Ramiro Se supone Se supone que para este día Ya te habría olvidado Pero mi corazón No te quiere Enviar al pasado Todos dicen que hay otros amores Que abran la puerta Pero yo y mi maldita obsesión Te queremos de vuelta Porque en teoría Debería olvidarte Debería sacarte de mi pensamiento Y por más que tanto Comenzar a odiarte Te sigo queriendo Porque en teoría Para estas alturas Es una locura Seguirte extrañando Solo encuentro La forma De seguir Mi vida Sin ver Y a mi lado Y es Kiki Mi los astros De un tiempo acá Tú y yo Ya no funcionamos igual Has cambiado Has cambiado tanto Y yo Yo ya no quiero intentar Un antiguo amor Que hace tiempo se marchó Ha regresado a mi vida Y quiero seguir Vivir con ella El resto de mi vida Porque la he vuelto a encontrar Y quiero que tengamos otra oportunidad Espero caminar hoy a su lado Hasta la eternidad Porque la he vuelto a encontrar Mi vida se ha llenado De pura felicidad Estoy completamente enamorado Quiero despertar Solo a su lado Con ella quiero estar Y somos un sexto sentido Chuparita Desde cuando el amor Se trata de esto Que por todo lo que yo haga Estás jodiendo Que si salgo y no contesto Y que a la hora en que me meto Y si no estuve con alguien Estoy mintiendo Que estás diciendo A todo lo que hago Pones pero No entiendes que estamos En otros tiempos Que ya no están de moda Las inseguridades Y tu creatividad Me trae hasta la madre Y así no se hace Desde hoy serás bien Me excusa Me excusa pa' salir Sin un horario Y hacerlo a diario Pa' que no te lo imagines Y ahora si te lo platiquen Sin andarme averiguando Desde hoy serás bien Desde hoy serás bien Me excusa pa' brindar Un rompimiento Y no te miento Nunca fui un HDP Pa' cuando cuenta te des Ahí te va el remordimiento Seguimos Seguimos Y tu creatividad Y tu creatividad Me trae hasta la madre Y así no se hace Desde hoy serás bien Desde hoy serás bien Me excusa pa' salir Sin un horario Y hacerlo a diario Pa' que no te lo imagines Y ahora si te lo platiquen Sin andarme averiguando Desde hoy serás bien Desde hoy serás bien Me excusa pa' brindar Un rompimiento Y no te miento Nunca fui un HDP Pa' cuando cuenta te des Ahí te va el remordimiento Ramiro García Rodríguez El DJ de la Rosa El DJ de la Rosa Sé que nunca te van a querer Aunque el amor que te tenía No es normal Ojalá que tengas mucha suerte Con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz Con un error te deseo Lo mejor Sé que van a preguntarte ¿Qué pasó? Y les vas a contestar Que no soy yo La persona que soñabas Porque él va a estar ahí Escuchando que vas a decir De mí De mí Y cuando lo beses Con los ojos abiertos Te darás cuenta que Todos los momentos que Vivimos seguirán Apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas Que no es cierto soy tu vida La persona a tu medida Aunque no quieras O no puedas Regresar A mi lado Todavía Para que se lo dedique A la tóxica Un mix romántico De los mamalones Con DJ Ramiro Y échale carnal Y esta canción va para Nuestra madrecita Hasta el cielo Si tú te vas Si tú te vas No dejaría Ni un minuto De pensar en ti Me pasaría Día y noche Llorando por ti No te vayas No te vayas Si tú te vas Acabarías con mi mundo Con mi vida No habría razón para vivir Y moriría No me dejes Si vieras que en mi mundo Haces falta tú Para mi la vida No sería igual Te amo como nadie Sabes que amará Y tu vida mía Sabes que en verdad No te vayas No me dejes Que no ves Que yo te amo Tengo miedo De perderte Que ya no estés Conmigo No te vayas No me dejes Que no ves Que yo te amo Y moriría por ti Y así suena La multitud norteña Con los bravos De opinar Oye Acómodo Estás en el mix Con el más chido DJ Ramiro DJ Ramiro Escúchame que no quiero Perder así Esa amistad de años La que yo te di Que solo te he hablado Con la verdad Que ya se me ha entregado No me pude No me pude controlar Yo creí Que no importaba Para ti Muy tarde me di cuenta Que no es así Ella no es lo que crees No es lo que mereces Aléjate No te entiendo Pues ella Me ha brindado amor Muy sincero Y ella Ha llenado El hueco Que he llevado En mi corazón Perdóname 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 Que ya no quiero verte más No puede ser así Pues tú Me has fallado Me has decepcionado Me engañaste No es cierto Traicionaste No es cierto Esa amistad es sincera De mi parte Me duele tanto ahora Recordarte Que te marches Increíble Es el conjunto Bien, Larian Aquí se va En la montaña Mentes confiables Me dijeron que eras mala Y me advirtieron mil veces Que me alejaras Que no cayera en el brillo De tu mirada Aunque pareces perfecta En realidad no valias nada Y yo que hice Fui directo a enamorarme Bajé la guardia Cuando tenía que cuidarme Ojos cerrados Fui acercándome al fratazo No me esperaba Que mi mundo harías pedazos Y hoy como le hago Si ya no encuentro una puerta Que te ha atrapado En lo injusto De tu belleza Mi corazón Se fue secando Entre tus labios Si te di todo Porque hacerme Tanto daño Y que hay de ti Se te ve como si nada Más de cuidado Que el tiempo Todo lo guarda Sin duda alguna He perdido una batalla Pues no estás bien Y a mí me arrancaste El alma Ay, traicionera Y sí Es la descendencia Haciendo estremecer tus sentidos DJ Ramiro Fuimos Fuimos Eso que nunca Se cuenta Eso que nunca Se admite Pero que Nunca más se olvida Fuimos Tal vez hasta Demasiado Pero ni así Me alcanzó Para tenerte A mi lado Fuimos Algo más Que un simple Antojo Pero el amor Es raro Un poco Incierto Y hoy Fuimos Fuimos Eso que ni nombre Tiene Solamente Dos amigos Que jugaron A querer ser No tuvimos Todo Cuando Fuimos Nada Y aunque Nunca Lo Gritamos El amor Se nos Notaba Pero Decidimos Intentarlo Nos Moríamos Porque El mundo De lo Nuestro Se Enterará Lo Tuvimos Todo Cuando Fuimos Nada Pero Por Por Y Querer Ser Todo Se Nos Esca Por La Magia Y es Que Todo Era Perfecto Entre Nos Pero Nos Se Nos Arreglar Lo Que No Estaba Roto Y Le Yo No Tuvimos Todo Cuando Fuimos Nada Y Aunque Nunca Lo Gritamos El Amor Se Nos Not Not Pero Decidimos Intentarlo Nos Moríamos Porque El Mundo De Lo Nuestro Se Enterará No Tuvimos Todo Cuando Fuimos Nada Pero Por Querer Ser Todo Se Nos Esca Por La Magia No Tuvimos Todo Cuando Fuimos Nada Pero Por Querer Ser Todo Ahora Ya No Somos Nada Dj Rambio